Bueno, la ley impositiva 2019 es el marco de recaudación que tiene la provincia y los parámetros de a qué cobrarle básicamente y cuánto cobrarle a cada sector productivo, cuánto cobrar de patente, cuánto cobrar de impuesto básicamente los impuestos que recauda la provincia de Buenos Aires que es un fondo que después se va a distribuir para distintas políticas básicamente eso fue lo que se votó ayer en la casi madrugada del jueves en la discusión final hubo algunas modificaciones que tienen que ver con los ingresos brutos se ha bajado el porcentaje que tienen que pagar las cableoperadoras de los ingresos brutos en el proyecto original era de un 3% que es un 1% más a lo que pagaban el año en la gestión anterior la gestión de María Eugenia Vidal y ese 1% fue una de las cosas que se modificó en la noche de ayer en el Senado era una de las cuestiones que trababan la discusión también una tasa extraordinaria que aparecía en el proyecto original a la actividad portuaria donde algunos puertos tenían que... se cobraba a la carga y descarga una tasa extraordinaria durante todo 2019 sobre actividades que ya estaban grabadas con ingresos brutos ¿qué pasa? son actividades que como te decía anteriormente les ha ido muy bien sobre todo las cerealeras y bueno y esa tasa fue reducida en lo que se pensaba originalmente a cómo terminó redactado en el proyecto que fue también uno de los sectores que presionó para que se baje esa tasa el oficialismo dice que se pierde con estas modificaciones un determinado volumen de dinero para la recaudación prevista para este año con el proyecto original ¿cuánto es ese volumen? Sí, se habla de 10.000 millones de pesos que dejan de recaudar sobre todo en este punto y también en el inmobiliario urbano eso fue también otro de los puntos, el famoso 75% que se hablaba que hay que aclarar que era para los grandes contribuyentes el 75% no así para la masa grande de propietarios eso se ha modificado también en el inmobiliario urbano no así el rural, eso es llamativo porque en la hora de la negociación final ayer por la tarde la oposición si se quiere resignó la disputa política por el inmobiliario rural se dice que en desmedro de las cableoperadoras o bueno del grupo Clarín básicamente La última, ¿qué tema de interés legislativo tienen que tener especial atención los bonaerenses, las platenses en los próximos días, semanas o meses? Bueno, ahora la legislatura va a entrar en un descanso, estimo a partir de febrero empezará a diseñarse lo que es el presupuesto uno de los argumentos de la oposición era decir que estábamos votando esto sin saber en qué lo vamos a gastar porque el presupuesto es lo que te marca a dónde va a ir esa plata que vos recaudás, así que a partir de febrero va a empezar el diseño del presupuesto que se ha prorrogado la semana anterior a partir de las emergencias y ya si en febrero o marzo cuando Kicillof ya vuelva a la legislatura a hacer la apertura de sesiones ordinarias ahí ya va a empezar a activarse un poco más la legislatura de acá a febrero va a estar tranquilo, entiendo ¡Gracias! Gracias por ver el video.